Aunque Yorvane y Andrés son muy jóvenes, llevan años apostándole a una carrera en la danza. Ellos tomaron la sadía de crear una pareja de tango queer, modalidad en la que los integrantes son del mismo sexo. Como los dos no teníamos parejas, decidimos juntarnos y hacer algo diferente y mostrarlo al público. Porque normalmente no se ve una pareja de hombres compitiendo, entonces queríamos mostrar algo diferente. Con movimientos fuertes, algunos masculinos y otros más femeninos, su propuesta está cargada de elegancia, pues en el escenario conjugan con una magia de admirar. Lo quisimos mostrar de una manera no tan literal, sino de que los dos somos hombres y los dos vamos a estar ahí fuertes. Si hay una parte femenina, pero nunca se pierde realmente la masculinidad. Al principio pues obviamente siempre va a ser complicado, un pie izquierdo, un pie derecho, coordinarlo toma su tiempo, pero todo es de cuestión y práctica y mucho sacrificio que le metimos para que este proceso se pueda salir adelante. Ellos hacen parte del Balcón de los Artistas y con esta propuesta, que se sale de los esquemas, demuestran su talento y pasión en bailar. ¡Gracias!